Hola, soy María, profesora de español en Costa de Valencia y hoy vamos a hablar del lenguaje juvenil. Si vais a vivir en España un tiempo o solo venís de vacaciones, seguro que queréis conocer y tener amigos españoles y para eso vais a necesitar comprender su lenguaje. Por eso, debes saber que si alguien os dice estoy de bajón porque no tengo curro y necesito la pasta, no es que tenga hambre y quiera ir a un restaurante italiano, sino que está mal porque no tiene trabajo y necesita el dinero. Estoy de bajón y necesito la pasta. Si el finde tu amigo te invita a tomar unas birras, es que quiere que os toméis unas cervezas. Ey, te invito unas birras. Pero si se pira a casa, es que se marcha. Uy, qué tarde es, me piro a casa. Porque está cansado o porque todo es un rollo, es decir, aburrido. O quizás tenga que empollar porque tenga un examen muy importante y deba estudiar toda la noche. Tengo que empollar. Pero no te preocupes porque seguro que en la disco habrá muchísima gente, estará petada y conocerás a muchos con los que lo pasarás que flipas. Seguro que te mola venir a Valencia. Hasta el próximo vídeo.